Pero miraba con pasión, de ver, no tanto de imitar, sino de ver y disfrutar. Y eso es lo que me invitaba a mí a poder querer el fútbol, que ya venía de dentro, eso que ya viene selladito. Primeros pasos en el fútbol, como lo contaba, que inició en el barrio jugando de todos lados, y recordar algo importante, que había personas en el barrio que se preocupaban de llevar a los chicos a jugar, a los campos grandes, pero por nombrar importante también es, es conocido por todos, que es Miguel Kompany. Entonces cuando tenía 9, 10 años, él ha sido quien se preocupaba dentro de su juventud de entrenarnos aparte, no estábamos en liga y nada, entrenábamos con los mayores, todo, o sea, un apasionado por el fútbol. Y era, pues, de las personas que estaba cerca y, bueno, como era pequeño me daba mucha libertad de jugar, ¿no? Y me animaba, entonces hay un cariño especial, ¿no? Porque se preocupa por uno y, bueno, uno va creciendo, conoce a otras personas, pero siempre recordar con cariño, ¿no? Ese estar, acompañar y amigo entrañable hasta ahora. Yo llegué a Alianza de 12 años y llegué por intermedio de uno de los que vivía en mi barrio, ¿no? Y me trajo por acá porque yo no tenía ni para el pasaje. Y hicimos unas pruebas, ¿no? Unas pruebas que hicieron en la cancha. O sea, de ahí vine nomás para jugar nada más. Y ya jugué 10 minutos, me fui rápido a mi barrio a jugar, mañana, tarde y noche. Y después ya me dijo mi amigo que había quedado en todos ellos los que venían a pasar la prueba. Para mí, o sea, iniciar todo esto era todo nuevo, ¿no? Entonces veníamos los sábados a este campo que era más alto, acá arriba de tierra, y jugábamos. Entonces ya formaban chicos de todo distrito. Y el Cholo Castillo nomás los formaban los equipos, nos dábamos una técnica y jugábamos. Y prácticamente no entrenábamos. Que también me valió bastante porque venía, jugaba, y de lunes a viernes jugaba, creaba, disfrutaba, todo. Entonces pude crecer libremente y poder desarrollar algo bonito, ¿no? En el caso mío, siempre me dice, oye, ¿cómo haces esto? Que él pase acá, que él pase acá, que es acá, lo otro. Entonces yo le decía, miren, en la pista jugábamos, pasaban pocos carros. Venía el patrullero, también tenía que tirar la pelota arriba del techo, correr, porque no te lleve. Tenía que estar mirando para todos lados, para todos lados. Pasaba el carro, tenía que ser, le hacía guacha por la guacha del carro. Venía una dificultad, contra la pared jugaba. O sea, ya tenía que estar mirando para todos lados, para todos lados, y ya vienen los pases, cosas. Tenía que estar, mira, por todos lados. Ya antes recibía, sabía por dónde está, quién estaba acá, cuál era la ventaja. Ahí está desmarcado, entonces hacía que iba para un lado y traía para el otro. Entonces era, era una cosa que se ha ido desarrollando poco a poco en ese sentido. Sigue a Rubillas, Sotil frente al marco. Bien cambiado para Cueto, solo frente al fórtico. Gol peruano. Gol de Alianza Lima, marcado por César Cueto.